Hola mis corazones, espero que se encuentre un fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para nosotros no nos conocen, yo soy Yunaita Y yo, Yunaita Y seanvenidos a Parazones en Belos Mis corazones, el video de hoy nos trae súper contentas, súper emocionadas Porque es acerca de comida Y ustedes saben que estos son de nuestros videos favoritos Y estaremos reaccionando a un tour gastronómico Por el mercado de Tuantepet en Oaxaca Estamos súper emocionadas de ver el video Porque queremos ver y conocer más mercaditos así de México Ver que pueden vender, que sea diferente a otros lugares de México Así que el video va a ser súper bueno Un agradecimiento súper especial a este creador de contenido Por habernos dado la oportunidad de reaccionar a su video Recuerda que en la descripción le estaremos dejando absolutamente todos los enlaces Tanto al video original como al canal original de estos creadores Pero antes de comenzar, suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos Muy buenos días, tardes, noches o la hora en la que tú estés viendo este video Señores y señoras, el día de hoy ¡Qué bonito! ¡Ay qué lindo! Estamos en Santo Domingo, Tehuantepec Aquí en el Istmo de Tehuantepec Para venir a probar, a desayunar, a degustar todo lo que nos ofrecen en un buen domingo Bienvenidos al tour gastronómico del mercado de Tehuantepec Acompáñenme Ahora, un dato curioso Aquí estamos precisamente en el parque En el parque central Ahí se ve el kiosco de este lado Es que vean nada más este reloj Como pueden ver son dos El de este lado, por lo que me acaban de contar Es un reloj fijo Es como un monumento a el terremoto que hubo el 7 de septiembre del 2017 Entonces ese reloj marca solamente las 11 de la noche con 49 minutos Y el de este lado pues es el reloj normal El que va marcando la hora en tiempo y forma Así que pues nada más Como un dato curioso se me hizo bastante interesante Que tengan un reloj para recordar la hora exacta en el que sucedió esa gran tragedia Wow, es increíble señores Créanme, primera vez que vemos este reloj No sabíamos de su existencia Y miren ya las imágenes ¡Ay, me encanta! Como siempre, de todo De verdad que sí Amamos estos mercados Porque venden de todo De lo que quieras Y es como que atraviesa una institución Y tienen en las calles El primer puesto que nos encontramos en el mercado de Tehuantepec Es de relleno Oh, bendito relleno Las personas que viven aquí en el Istmo de Tehuantepec Están acostumbradas a comer cada domingo Su relleno de puerco Que se le conoce aquí como relleno de cochino Siempre acompañado de su puré de papa De su papa horneada Ahorita vamos a pedir un poco Como pueden ver la verdad Sí se le llena a la gente Sí le gusta Es lo que más piden los domingos Entonces siempre lo venden por porciones Así que ahorita vamos a pedir una Vamos a probarla Espacio para que nos dejen grabar Para que les pueda enseñar Lo que es el delicioso relleno Ay por Dios Aquí es relleno de pollo Ajá Y este es el tradicional El relleno de puerco O de cochino Y de este lado también tiene Vean nada más La deliciosa y rica barbacoa Vean nada más Que bonita se ve Y está bien bien cubierta Para que se mantenga calientito Calientito en su canasta Entonces pues miren Vamos a pedir una porción Yo creo que Usted cuando nos recomienda Ella es la señora Vicenta La que se encarga de hacer Cada domingo Desde hace La de las manos mágicas Desde hace 20 años Se encarga ella De traer El relleno de pollo El de cochino Y su barbacoa Entonces usted Mis corazones Yo a veces creo Que no es muy buena idea Ponerse a ver videos de comidas Porque créanos Que se nos abre el apetito Como ustedes no tienen idea Pero no de cualquier cosa Eso es lo que estamos viendo Ahí precisamente El hecho de no tenerlo Como que da como que ansiedad Señores Tengo la boca hecha agua Que pinta tienen Toda esa comida señores Se ve tan deliciosa Tan jugosa Con esa grasecita Ay no señores Eso está divino Divino Y eso es que solo Lo estamos viendo Imagínense Quien tiene la oportunidad De estar directamente ahí Experimentando los olores Todo lo que ve Ay no por Dios Yo me muero El día que piso un pie En un mercado mexicano Dios mío Nos vamos a arruinar Créanme que en cada puesto Hay que comer Por Dios Y más que nosotras Nos gusta todo Que no es que Ay que así tiene menos grasa Que así tiene mucha grasa Somos este buen comer No a nosotras cualquier cosa Va a gustar Uy si Y yo a esas personas Le llamo maestro Porque tienen ya tantos años Dedicándose a la cocina Mi vida Que para mí Son profesores Para elaborar platillos Así tan grandes Como lo son Los de México Y señores Enamoradísima De cada mercado Y este puesto Me tiene a mí Enamorada Recomiendo ¿Cuál es para ustedes El tradicional El mero mero El tradicional Y relleno de puerco Muy bien Entonces denos Una orden De relleno de puerco Para que nosotros Lo podamos probar Por favor Y esto va acompañado Siempre de su puré de papa ¿Verdad? Su puré de papa y mole Ok Perfecto Muy bien Miren eso Ay no por dios Que rico Yo pidiera de los dos Ay dios De los dos Y como sirven Ay que rico Mira Y te lo ponen en bolsitas Vean nada más Así es como cuando ustedes Piden su porción Así es como se los van a entregar Ya cuando estén en casa O si buscan un lugar Para poder comerlo tranquilo Solo revientan esa bolsita Para que bañe Y sazone El puerquito Que está aquí Vean nada más Que chulada Se ve Lo precioso Esquisito Aquí tenemos el rellenito Que vimos hace un momento Y como les dije Lo único que tienen que hacer Es Abrir Es hacer el mole Abrirlo Y vean nada más Ay dios mío Cómo va a caer Y cómo va a sazonar Este delicioso relleno Que nada más de verlo Ya se nos hizo Ay dios mío Si eso ya tenía sabor Por dios Se lo potenciaron Se lo potenciaron al mil Bien bien bañadito Bien listo Para poder degustarlo Y probarlo Así nada más Le vas meneando Le vas dando un meneíto Meneíto Para que termine Bien 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 Que delicioso Bañadito Y ahora sí Sin más que decir Nada más Vamos a agarrar un pedacito Para que no nos veamos tan Ay con el hambre Que yo tengo ahora señor Agarra su pedacito Y Al comer Ay dios mío Me está matando el aquí De verdad Ay 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 Muy muy rico la verdad Es un puñal en el corazón Tienen que probar a fuerzas Su rellenito Y seguida tengo palabras Para decir lo rico rico Que está Y nada más vean Con su puré de papa Uff Que chuletón Está esto Lo único que nos faltan Son las tortillas Pero No se preocupen Porque aquí Dentro del mercado Hay bastantes Bastantes puestos Donde pueden encontrar Pues las tortillas Hechas a mano Y también Las que son Pues de ¿Qué es? Tortillería ¿Cómo se dice? De máquina ¿no? Y las que son de máquina Entonces ahorita Nos van a traer Unas tortillas Para poder seguir Chuleteando Para seguir poder Saciando esta hambre Que traemos Lo que les decía hace rato Vean nada más Esto ¿Cuánto es esto? ¿10 pesos? Oye que barato Vean nada más Estos son 10 pesos De tortilla Vean la cantidad Es prácticamente A peso cada tortilla Mis corazones Ay por Dios Señores Yo me acuerdo Que cuando hicimos El video Cuando fuimos a La Habana Ya hace muchísimo tiempo Que probamos comida mexicana En un restaurante En La Habana Me acuerdo Que vendían tortillas Así también Pero creo que eran de 10 Los paquetes De 10 Señores Carísimo Costaba más de 500 pesos Una barbaridad Cuando aquello 10 dólares Inclusive Hasta más Señores Una locura En Cuba Eso sí Es carísimo 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 Sabemos que en México Es algo tan tradicional Tan típico Sabemos que lo encuentras En cualquier esquina Es súper económico Señores Pero esa comida Estaba deliciosa Lo bueno de México Es que tú puedes ir A hacer las compras Sales al trabajo Y en cualquier esquina En cualquier mercado Señores Tengo algo que echa agua Te encuentras Un puesto Viéndote comida Pero deliciosa Señores De alta cocina Con sabores únicos O sea Que da placer Y da gusto Salir en México A hacer cualquier actividad Porque sabes Que te cansas Te entra hambre Y tienes garantizado Algo delicioso Que es lo que Tanto nos encanta Y tanto recalcamos En los videos Señores Y este puesto Tenía una pinta Esa comida Y como él decía Lo único que le faltaba Eran las tortillas Y ya lo tiene Ahora sí Eso está Completísimo Señores Yo vaya Me ponía la mano en la cabeza Porque no creía Lo hermoso Que sabe el platillo La cantidad de salsa Entonces hace que Todo eso Como que se mezcla Aún más Con el resto De los ingredientes El plato Y Dios mío Señores Qué delicia Nosotras aún no hemos almorzado Es mediodía Y ay, ay, ay El estómago Lo tenemos Reventado Y con este video Peor No, no Y son lo que les decía Estas tortillas Son hechas Completamente a mano Se notan Tienen un muy buen tamaño Y la verdad Recién hecho Todo sabe mejor Entonces vamos a Vamos a volver a bañar Un poquillo De Ay Dios mío La mejor combinación De este puerco De este puerco sabroso Y de una vez Le vamos a echar un poco De puré Lo embarramos Y va directo A la boca Es que a la tortilla Le pega cualquier cosa Que tú le eches Siempre va a combinar Como mencionamos anteriormente La señora Vicenta También vendía Barbacoa Barbacoa de chivo Entonces ella nos regaló Nos ofreció una porción Para que la probáramos Vean nada más Lo interesante De esta barbacoa Es que te lo dan Como normalmente se da En esta región Que es con tu respectiva sangrita Que si no han visto el video Del Mercado 40 Donde también fuimos a hacer Un tour gastronómico Ahí nos enseñaron Cómo se elaboró Un poco la sangrita Que es la sangre Del chivo Que lo cocen Y luego lo vuelven a cocer Para que termine Así De esta manera Entonces esto es lo que viene siendo La sangrita Que siempre acompaña A el chivo Que nada más Vean Qué buena carne Se ve aquí Esta orden Te lo dan Acompañado De tu buena Salsita verde La que bebe Con esta carnita De chivo Entonces Ahorita vamos a probarla Y eso Los tacos Y la salsa verde Como saben Aquí somos fan De los tacos Entonces no podíamos Desperar la oportunidad Para hacernos Un taquito De barbacoa Justamente Lo que estaba diciendo Por Dios Y la vamos a mojar Tantito Tantitito Nada más Un poquito De caldito Para que le de El toque Y la directo A la buchaca Aquí nos están enseñando La manera En que se debe De comer Un buen taco De chivo De barbacoa De chivo Entonces dicen Que lo acostemos De esta manera Lo moja Para que absorba Bien la tortillita Ay, ay, ay Qué rico Ay, son puñales Al corazón Dios mío Qué rico Y al estómago Miren eso Bueno, pues ya Recorrimos El mercado Por dentro Y la verdad Esos son Algunos de los puestos Que pueden encontrar De comida Pero nos comentaron Nos dijeron Un dato bastante curioso Que a los alrededores Del mismo mercado Se encuentra Un pasillo Lleno lleno De casetas Que venden tacos De cabeza de res Entonces vamos a ir A probarlos Y ahorita les cuento Qué tal están Como pueden ver Ya estamos en el pasillo Que les comenté Nada más que Estos de aquí No abrieron El día de hoy No se quisieron levantar Pero si vamos todavía Más para allá Vamos a encontrar Aún otros puestos Que venden Los mismos tacos Los tacos Los famosísimos tacos De cabeza de res Entonces pues Ya encontramos El puesto ideal El que vamos a probar Está de este lado Entonces pues vamos a ver Qué tal están Señores Hay variedades De platillos Vemos que se van vendiendo Aguas también Que son deliciosas Y más con el calor Que hace O sea que Como es común En todos los mercados De México Y así Tianguis de comida Siempre abunda La abundancia Valga la redundancia Porque hay de todo Señores A mí lo que me sorprende Me sigue sorprendiendo Es como la comida Callejera en México Suele ser tan completa Con tantas carnes Incluso hasta marisco Cosa que no sucede En Cuba Para tú encontrarte Una comida así Como sea Un ejemplo Plato fuerte De carnes Pescados Y cosas así Obligatoriamente Tienes que ir directamente A restaurantes Que todo cubano No accede Porque son súper caros Y están más inclinados Hacia el turista Hacia el extranjero Y créanos Que la comida Callejera en Cuba Se basa en pizzas Si acaso Un refresco Pan Muy sencillo Cosas muy básicas Muy simples Y cosas muy repetitivas Te encuentras Prácticamente vendiendo Lo mismo En toda la ciudad Toda la ciudad Y también es producto De la escasez de alimentación Que tenemos Pero señores En México Te encuentras Comida deliciosa Callejera O sea Impuestos de ambulantes Cosas que a nosotras Se nos hace súper raro En esta taquería Las opciones Se resumen A tres diferentes Tenemos de este lado La cecina El guisado Y el taquito Yo necesito No olla de esa Cuando vengan aquí Tienen que pedir Una de esas tres opciones Para que puedan deleitar Su consomé Así bien bien chuletón Ahorita las vamos a volver A poner bien guapas Y nos las vamos a echar Para que vean ustedes Que sabe muy muy rico Así que así es como termina De chuletearse De vestir estos buenos taquitos Tienen su salsita verde Y su guacapica Y arribita Tienen sus rábanos Con su cebolla moradita Entonces Vean nada más Ay 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 Dios mío Como él se lo come Que abusador Y ahora nos hicieron probar Dos tacos Uno de lengua Y otro de ojo Vean nada más Este es el de lengua Tiene como que Rayitas Es como más delgada El taco La carnita De la lengua Es más delgada A diferencia de La del taco de ojo Que es un poco más viscosa Como pueden ver aquí Así que pues vamos a Vamos a probarlo Vamos a ver Qué tal sabe Yo la verdad Nunca había probado Ninguna de las dos Entonces nada más Le vamos a echar un poquito De limón Ay qué rico Ese es un taco Que tenemos que probar En México Algo exótico De cada uno de estos tacos Así que bueno Pues vamos a darle Y ahorita les cuento Qué tal está Vamos a comer Con una Sin copia Porque ya estamos A punto de reventar Por lo que me están contando Los locatarios De este lugar Es que en este pasillo Que estamos de los tacos Al fondo se ve un chalet Ese chalet Es de la señora Juana C. Romero Y ustedes dirán ¿Quién? ¿Quién es ella? Bueno es una persona Muy conocida En esta zona Del Istmo de Tehuetepec Ya que cuenta la historia Cuenta la leyenda Cuentan las personas Que son de aquí Que Juana C. Romero Le salvó la vida Alguna vez En la época De la revolución A Porfirio Díaz Entonces dicen Que cuando los soldados Estaban buscando A Porfirio Díaz Él se metió En la náhuatl En Juana C. Romero Y entonces Él en agradecimiento Pues le manda A construir Ese chalet Que está Pues es una Obra arquitectónica Muy muy conocida aquí Que la han podido cuidar Y ha podido Mantenerse Hasta esta Hasta la actualidad Y es algo que Hace aún más bello El mercado de Tehuetepec Entonces como dato curioso Se me hizo bastante interesante Que ustedes también Supieran Esta buena historia Ahora que si lo de ustedes No es ni el relleno Ni los tacos Pues a un costado Del mercado Se encuentra Un pasillo Donde venden Una gran gran variedad De platillos Como los que tenemos A continuación Vean nada más De este lado Tenemos unas buenas Tostaditas Esta de carne Una de quesillo Y las amadas Y apreciadas Garnachitas Vean nada más Que chulada Con su respectivo repollo Así que bueno Esta es otra buena opción Otro buen lugar Para poder seguir Degustando aquí En el mercado De Tehuetepec También venden Empanadas Venden telayudas Venden mondongo Venden una gran variedad De bebidas Como café Atole Champurrado Y demás Que pueden ustedes Disfrutar Cada que vengan aquí Así que vamos a empezar A degustar Y ahorita les vamos a contar Que tal está Bandita Esta tostada Esta carnita Deshebrada Es lo mejor Lo mejor Que hemos probado La verdad Está muy 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 Chuletona Si vienen aquí Tienen que probar Estas tostadas Porque la verdad Están muy muy ricas Celota Ay por qué Mis corazones Recuerden que aquí En el canal Tenemos un video De nosotras Preparando tostadas Por primera vez Se van a sorprender Creemos que sí Puedes encontrar En el mercado De Tehuetepec Son las famosas Empanadas Como las que tienen aquí La verdad La única diferencia A las que hemos probado En otros lugares Como en San Blas Y en Santa Cruz Es que están un poco Más pequeñas Vean nada más El tamaño es Ligeramente más pequeño Es como un dedo menos Que en otros lados Pero sigue viéndose Igual igual De chuletona Y algo que le aplaudo A las empanadas Y sobre todo A Tehuantepec Es el queso Es el queso Que le ponen A todos Y cada uno De los platillos La verdad El queso Hace una gran diferencia En esos platillos En México Hay queso Es por mucho Único Y diferente Entonces El queso aquí Es lo mejor De lo mejor Así que Pues vamos a seguir Devorando y degustando Y ahorita les cuento Qué tal está Para terminar este tour Con broche de oro Para terminar Con un buen postrecito Ya antes de ir a casa A poder A hacer el aseo A poder pasar un rato En familia Vean nada más Como postre Unos platanitos fritos Con su cremita Y su queso Vean nada más Qué chulada Se ve Que estos platanos Yo la verdad Sí soy fan Fan de los platanos Entonces Buena pubana también Como postre final Los platanos fritos Son su mejor opción Así que ya saben Aquí en el mercado De Tehuantepec Pueden encontrar Mucha mucha comida Muy rica Y sabrosa Pero sobre todo Muy típica Y señores y señoras Hemos terminado Donde todo comenzó Enfrente del palacio Municipal De Tehuantepec La verdad Nos vamos bastante Bastante llenos Bastante felices Bastante contentos Por haber probado Y saboreado Cada una de las cosas Que nos ofrece Este mercado Así que ya saben Cuando vayan a algún lugar No duden en ir Al mercado principal De ese lugar Para conocer un poco más De las tradiciones La gente Pero sobre todo De la buena comida Que existe en cada lugar Así que ya saben Siempre que vayan a un lugar Consumanlo local Para que ustedes También apoyen A las personas De ese lugar Ya saben que si les gustó Llamamos plátanos Llamamos plátanos maduros Fritos Señores aquí en Cuba Es súper tradicional Súper común Lo que en Cuba No es considerado Un postre En Cuba de hecho Se suele acompañar Con arroz Frijoles Incorporado ya directamente En la comida Como tal Y verlo en las calles De México Creo que es primera vez Que lo vemos Y lo preparan diferente Lo preparan diferente Bueno yo creo que el corte Lo hacen como que más largo En Cuba Los sazones Lo suelen hacer Un poquito más pequeño Ese del corte No es tan longitudinal Como quizás Lo vimos aquí Y que en Cuba No se suele comer Con queso Ni con crema Muy bien les repito Se come directamente Con el arroz Los frijoles Y así a nosotras Nos encanta De hecho Tenemos aquí Plátanos maduros De la finca De nuestra abuela Y creo que ahora En el almuerzo Comeremos precisamente Plátanos maduros También acompañados Por lo menos Algo del video Los frijoles Así mismo Aunque sea algo del video Así que señores Y también a nosotras Nos encanta En Cuba Es muy muy consumido Y cada platillo Que mostró El señor Es para babiarse Y eso que no sabemos Los sabores Solamente con la vista Nos encantó Señores Ya se nos antojaron Muchísimas las empanadas Hay que preparar Otro platillo Y creo que el siguiente Sería bueno ese Así mismo No sé si sería tan fácil Como los tacos Hay que buscar bien La receta Todos los ingredientes Que vimos Que dicen Que el queso Le aporta Un sabor especial Acuérdense Que el queso En Cuba Es un dilema Pero bueno señores Vamos a ir preparándonos Juntando los ingredientes Y materiales Poco a poco Porque ese es un proceso Aquí en Cuba Para tratar de hacer Las empanadas Porque se me apetece En cantidad Bueno mis corazones Espero que hayan súper Disfrutado de este video Tanto como nosotras Y si fue así Por favor De más Están nos dejando Su lindo like Suscríbanse al canal Activa la campanita De notificaciones Para que así no se pierdan Ninguno de los videos Nuestras redes sociales Están apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Comenten abajito Que tal les pareció Este video Si les gustan muchísimo De esos platillos Que salieron en este video Todo eso Comentenlo También súper Pero es súper importante Fíjense Que siempre se los recordamos En todos los videos Por favor Compartan este video Por todas sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Recuerden que en la descripción Están los enlaces Del video Y del canal De sus creadores Para que lo vayan a apoyar Un agradecimiento Súper especial A este creador de contenido Por habernos dado La linda oportunidad De reaccionar A su buen video Ahora sí Nos vemos en el próximo video ¡Chao!